La jornada de hoy ha sido un dispositivo nacional de evaluación, denominado Aprender, que tenía como objetivo hacer una evaluación un poco de lo que es el sistema educativo, sus logros y también ver o considerar desafíos, digamos, para futuras políticas educativas. ¿Son evaluaciones estándar para qué años? Bueno, en forma obligatoria para todos los sextos años de las escuelas del país y se tomó también una muestra en tercer año, en el caso de secundaria, te estoy hablando. Bueno, ¿y cuál es tu opinión? ¿Esto alguna vez se había hecho? Años anteriores ha habido, que se llamaban ONE, que era el Operativo Nacional de Evaluación, se hacían cada dos o tres años también, justamente con el objetivo de evaluar un poquito lo que sería la calidad educativa. Después incluso llegaba a las escuelas la información en función de esos ítems evaluados. Digamos, había un parámetro en cuanto a niveles, digamos. Muy bueno, bueno, digamos. Este año, hacía como tres años que no se hacía. Este año nuevamente se implementó y la intención es hacerlo anualmente. Silvia, ¿y cuál es tu percepción de esto? ¿Los alumnos lo hacen con responsabilidad? Digo, o te contestan a lavar toda la... No, nosotros en nuestro caso tuvimos dos sextos años, que son los que tenemos en nuestra institución, y un tercer año, la División C, y las personas que tomaron la evaluación, que eran tres aplicadores externos a la institución, no están trabajando en este momento en el nivel secundario, por lo que yo pude hablar una vez que finalizó todo lo que fue la evaluación del día de hoy, la verdad que los chicos respondieron bien, incluso había un tiempo para cada una de las evaluaciones, de 60 minutos, y lo terminaron antes, los mismos chicos, después cuando salieron, yo por ahí les pregunté, y me decían que eran contenidos que ellos conocían, no había algo que por ahí les llamara demasiado la atención, sino que pudieron contestarlo. Y asistió la mayoría, digamos, hubo muy pocos chicos que faltaron. ¿Y qué pasa si faltaban? Si faltaban, se ponía ausente. En el caso, por ejemplo, de lo que son los chicos de sexto año, el operativo continúa mañana también. La jornada de hoy era... consistían dos evaluaciones, matemática y ciencias sociales. Mañana son evaluados en lengua y ciencias naturales. Si el alumno estuvo ausente hoy, y mañana concurre a la institución, se le toma la evaluación correspondiente el día de mañana. Hoy ya queda como ausente, digamos. Es una falta nada más. Es una falta, exactamente. Igualmente hubo una etapa previa de concientización, de trabajo con los chicos, de información también a la familia, de la importancia que significaba este tipo de evaluación. Porque de última también implica una mirada sobre lo que es nuestra institución. También, porque uno se identifica, identifica con los datos de la institución y también puede llegar a ser, cuando vuelvan los resultados de esta evaluación a nuestra institución, una mirada para nosotros, para evaluarnos también por dentro. Sin dudas. Bueno, y a nivel nacional, digamos, al margen de que esto les dé un estándar de cómo el alumno va en el año o aprendió durante su cursado, a nivel nación tiene alguna injerencia. Y tiene que ver para definir justamente políticas educativas a futuro, porque no solamente se evalúan contenidos, sino también vienen cuadernillos destinados al docente, un cuadernillo para el alumno con otro tipo de preguntas que no son para evaluar, y también un cuadernillo para el directivo. Entonces, en ese tipo de preguntas se apunta a lo que tiene que ver con infraestructura escolar, con servicios que tiene la institución, con clima escolar. Entonces, también se hace un relevamiento de ese tipo de cosas, no solamente de lo específicamente aprendizaje o contenidos curriculares. ¿Y qué opinás de todos los que se opusieron a esto? Porque creo que acá no se ha vivido como la magnitud que ha sido en Buenos Aires, al menos, ¿no? Mirá, nosotros somos una institución educativa, pertenecemos al Consejo de Educación, pertenecemos a un nivel nacional también, y tenemos que responder. Más allá de que por ahí tengamos objeciones o veamos alguna falencia, es nuestra obligación responder. Entonces, yo lo tomo de esa manera. Yo estoy al frente de una institución, a mí se me pide cumplimentar, como en otras situaciones, y bueno, lo hago. Más allá de alguna objeción que pueda llegar a tener, digamos. Viste que en Buenos Aires, no sé si escuchaste la noticia, tomaron una escuela. Sí, sí, algo escuché, algo escuché. Pero bueno, son posturas. Bien, esta por un lado, y por otro lado hay alumnos integrados. O sea, yo lo que sentí es que había disconformidad de que las evaluaciones sean estándar. Claro, exactamente. En el caso nuestro, no tuvimos justamente un alumno integrado en esas divisiones que fueron evaluadas. Pero cuando fuimos a la capacitación, con otros directivos de la provincia, del departamento Paraná, surgió esta cuestión de parte de algunos directivos. Entonces, por ahí era, por ejemplo, gente no vidente, gente que por ahí tiene cierta discapacidad o ciertas características que le impedían contestar. Entonces, en ese caso, solicitaban la ayuda de otra persona para hacer la evaluación. ¿Estás de acuerdo con este sistema que tiene hasta sexto año y no el tradicional, que era de primero a séptimo y de primero a quinto? Mirá, por ahí uno ya está en el sistema y lo tiene que aceptar también. Pero por ahí vemos lo que es hoy primer año. Los chicos todavía son muy chiquitos para insertarse en un nivel secundario. Por ahí uno nota que sería mejor lo de antes. Si bien cabe aclarar lo siguiente, nosotros en primer año tenemos todavía el cargo de maestra. Las maestras que en su momento estaban en séptimo grado, al producirse la resignificación de la escuela secundaria, pasan a lo que es primer año. Entonces, dentro de todo, los chicos están bastante contenidos porque tenemos maestras en primer año. Sobre todo en las áreas fundamentales, lengua, matemática. Entonces, dentro de todo, hay una cierta contención. Pero también tenemos que ver la realidad de que por ahí en nuestra institución ellos comparten también el patio y demás con chicos ya, por ejemplo, de sexto año. Tenemos todos los cursos a la mañana. Y a veces se complica en esto porque por ahí ellos todavía quieren correr, por ahí quieren manejarse de otra manera, como más niños todavía. Pero bueno. Y te pregunto también el sistema evaluativo y el tiempo de clases que hay. ¿Este año es hasta? Está considerado hasta la primera semana de diciembre, finalización de clases. Después ya viene todo un periodo, digamos, de evaluaciones y demás. Porque ya se fijó incluso la fecha del nuevo inicio del ciclo del próximo año. No, no llegó todavía información oficial, digamos, a la institución. Hay rumores, pero no tengo todavía el día exacto. ¿Ese rumor puede ser que sea en marzo y bastante lejos de marzo? Yo escuché a mediados de marzo. Pero no puedo decirte porque no llegó desde lo que es nuestra supervisión, la información oficial, digamos. Claro. ¿Por qué se daría si fuera así? La verdad no te puedo decir. Porque sería casi un mes menos. Tenemos en cuenta que siempre se inicia en febrero. El 29 de febrero empezaron este año. Y a veces un poquito antes. Sí, sí, sí. Digamos, el 29 de febrero empezaron las clases. La actividad docente empezó alrededor del 10, 12, por ahí, este año. Así que bueno, no te puedo dar mucha más información de eso porque... ¿Les convence trabajar en esta situación? ¿A qué te referís? ¿De tiempos? Digo, porque el calor, el verano, después... Bueno, por ahí no son las condiciones óptimas. Uno, bueno, trata de hacer lo posible, pero por ahí cuesta más. A veces en febrero hace más calor por ahí que lo que es enero, lo que es diciembre incluso. Pero bueno, el objetivo es complementar también los 180 días de clase. Y bueno, el calendario hay que respetarlo. ¿Te gustaría contarnos algo más? No, Valeria, salvo que quieras preguntar algo más, pero fundamentalmente aprovechar que comentar, sí, que el 4 de noviembre tenemos la muestra anual institucional, como cierre un poco de todas las actividades que hacemos durante el año. Así que bueno, próximamente daremos algún otro detalle en cuanto a horario, pero es lo que se está preparando. Bueno, me habías dicho que hay un comunicado que nos va a estar dejando oficial de la institución por un caso de un alumno de Viaja Bariloche. Exactamente, yo les dejo, se los pongo a disposición para que lo puedan difundir.